Hace un par de semanas nos contactó un suscriptor del canal directamente mediante Hypro para hacer una cotización de un equipo de cómputo hecho totalmente a la medida. Aunque nosotros tenemos las computadoras LEGA de venta en Hypro que están preconfiguradas en la página para poder adquirirlas, también armamos computadoras a medida. Pero vámonos ahora sí, ¿cómo comenzó todo esto? Inició con una llamada el día miércoles 15 de septiembre por parte de Rafael. Preguntando acerca de la cotización de un equipo para videojuegos. En esa llamada se le comentó que enviara un correo al correo de ventas arroba hypro.com.mx para poder procesar la solicitud de la cotización. Pero antes de esto recuerden que tenemos nuestros cursos para que te vuelvas completamente experto en el mundo de las computadoras. Donde nosotros resumimos más de 15 años de experiencia para que tú aprendas fácil y rápido todo sobre el mundo de las PCs. Te dejamos el link en la descripción de este video. Ahora sí, vemos que en el primer correo que nos hace llegar nos menciona que tiene un presupuesto de $30,000 pesos mexicanos para una computadora totalmente de videojuegos con algunas características que él nos solicita. Inmediatamente se le da una respuesta a una cotización que albergaba una RTX 2060. Sí, aunque ya es una GPU de generación pasada se encuentra a precios de una 1650 Super de la actualidad. También contenía un monitor de 24 pulgadas gamer y periféricos. Por lo tanto, era una cotización de un setup completito. A partir de este momento, siempre todos los clientes hacen algunas preguntas recurrentes como el costo del envío, tiempos de entrega y todo acerca de sus equipos. Por lo cual, se cruzaron unos cuantos correos hasta que de repente se hace mención que Rafael no era de México, sino que era de Ecuador. Aquí nosotros, obviamente, pues nos quedamos un poco tristes porque comúnmente nos cotizan equipos suscriptores que son fuera del país. Y por lo tanto, pues nosotros tuvimos que proceder a decirle a Rafael que no enviábamos equipos fuera de México. Pero esperemos pronto estar enviando fuera de el país. Pero, oh, sorpresa que nos llevamos. Rafael nos comenta que si podríamos enviar la Ciudad de México, ya que él viajaría a la capital de nuestro país para poder adquirir el equipo. Nos quedamos con la boca abierta. Por lo tanto, le dijimos un grandísimo sí y empezamos, obviamente, con el proceso de compra. Después de esto, nos escribe diciéndonos que no fue posible pagar ya que la tarjeta por ser de Ecuador tuvo un candado para un pago internacional y como resultado se frustró la compra. Por lo cual, solo quedaba hacerlo por depósito bancario. Entonces, Rafael ya tenía programado su viaje a Ciudad de México, donde ya iba a poder ir a pagar directamente al banco. Intentó sacar todo el dinero de su cuenta y, oh, sorpresa, segunda gran complicación. Así es, el pobre de Rafael tuvo algunos tropiezos, ya que en esta ocasión no lo dejaba retirar el dinero completo de su banco y solo le dejaba retirar cierta cantidad en el cajero diariamente. Así que tuvo que ir todos los días a retirar cada cierta cantidad, el cual fueron cuatro días para poder completar el costo total de la máquina. Así que por fin llegó el día para poder hacer su depósito. Y ya, ahora sí, sin tener ninguna complicación para hacer el pago, pudo pagar el equipo que tanto anhelaba de nuestra parte. Nosotros nos dimos a la prisa para poder armar su computadora en un tiempo adecuado, que al final esta computadora llevó un procesador Core i3, el cual era el 10105. Agregamos también una H510 de la marca Asus, que es una combinación perfecta con el Core i3. Después agregamos un disipador de torre para mantener aún más frío el procesador. También 16 GB de memoria RAM DDR4 para estar sobrados en todos los juegos de la actualidad. Y sí, pusimos la RTX 2060, que aunque es una tarjeta de video de generación pasada, sigue siendo una verdadera joya para poder correr todo a 1080p y poder correr arriba de los 60 FPS en conjunto con el Core i3. Ahora, de almacenamiento, optamos por un M.2 de 240 GB y un disco duro de 1 TB para hacer nuestro combo matón. Ahora, para proporcionar energía a nuestro equipo, optamos por una fuente de poder de 500 W, ya que el equipo en sí necesita aproximadamente unos 250 W para poder funcionar a su máxima capacidad. Por lo tanto, 500 W está perfecto hasta para poder actualizar. Ahora sí, que ya supimos toda la historia, es momento de poner a prueba la máquina antes de ser enviada a Rafael en la Ciudad de México y que pueda, obviamente, llevársela de regreso hasta Ecuador. Vamos dándole, mis queridos protones, y que se deje venir el buen Paquillocor. Yo interrumpiendo, como siempre, al buen Proto, para recordarles a ustedes un anuncio a nuestro patrocinador URCDK, el cual vende licencia a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal, de esa manera, 100% segura e inmediata su compra. Si ya adquirieron su licencia de Windows 10, es muy fácil activarla. Únicamente se van a darle al botón de Inicio, clic derecho, así es, después se van a Sistema. Dentro del Sistema se van al apartado del número de serie, ponen su nuevo número de serie que adquirieron. Obviamente, URCDK a muy bajo costo con nuestro código PROTO. ¡Y listo! ¡Ya lo activaron! Ya me voy, porque luego el PROTO se enoja, porque siempre lo interrumpo a mitad de sus oraciones, a la mitad de lo que estoy diciendo. Bye. Y ya estamos aquí con el Paquillocor para darle sabrosongo al asunto. Hola, amigo. ¡Ay, cuánta seriedad, Paquillo! Vamos a jugar a los juegos. Vamos a empezar con los videojueguitos por acá. Vamos a probar la computadora antes de ser enviada a nuestro amigo Rafael, porque obviamente debemos de verificar que su funcionamiento esté al 100%, y este es un proceso que se hace con todas las máquinas. Mi Paquillo, aquí de Hypron, que ustedes no lo crean. ¡Ay, qué bueno! Así se lanzan al público, pues ya al 100, ¿no? Sí, 100% van a la segura de que va a estar sin problema alguno la computadora, y nosotros hacemos este tipo de pruebas. Entonces va a decir, Proto, te pones a jugar con las máquinas, ¿cómo que pruebas? Eso es probarlo. Lo admito. Eso es probarlo, lo admitimos. Nuestro trabajo es probar las máquinas, jugar videojuegos durante horas, y hacer este tipo de cosas. Horas y horas y horas y horas y horas. No, no te crean. Y horas y horas. No, nada. Pero vamos empezando con un jueguito. Vamos abriéndolo el paquillo y darle con todo. Vámonos empezando con Grand Theft Auto V. Un excelente juego, ¿no? Oye, ya tiene como 14 años este juego. ¿Por qué no sacan el 6? Ok, vamos a ver. Ah, tiene la sincronización vertical, paquillo. Vamos quitando la sincronización vertical por acá, que ya iniciamos. Quitársela. Ok, aplicar cambios. Vale, y vamos. ¡Uh, la, la! Dentro de casa. Vamos a ver saliendo. ¡Ven eso, paquillo! Nada, sin problema alguno. Definitivamente las pruebas que le hacemos a estas máquinas simplemente es para ver cómo va el hardware. No tanto para ver su rendimiento, porque sabemos que es una verdadera joya. Y solamente estamos utilizando el 60% del procesador, paquillo, ¿eh? Exacto. No es como que estamos llevándolo al 100 y que el Core i3 ya no pueda más. Está perfecto para la 20-60. Aparte, si te das cuenta, llega el 49% de la tarjeta de video. Yo creo que hay que mover un poquitito la configuración gráfica, ¿no? Sí, de hecho, sí. Hay que darle más carga. Vamos a ver si nos deja inmediatamente darle un poquito más de carga. ¡Oh, pues está todo muy alto, Paco, eh! Y se acomodó solito, ¿eh? Todo en muy alto. Se acomodó en alto. Pero yo creo que está bien, paquillo, ¿eh? Qué loco. Pensé que estaba en normal, te lo juro. Pensé que iba a estar a más baja calidad. No. Y está en muy alto. Eso es bastante bueno. Algún día de estos. Oye, esos se asustan. ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! En Caramesi. Y voy corriendo, y voy corriendo en zig-zag para que no me valien. Pero pues son cholos, no cocodrilos, tú. Pues ve, la verdad fue bastante bien, ¿eh? Con Grand Theft Auto V, sin problema. Alguna, una máquina de este estilo. No me ha dado ninguna complicación. El juego va muy bien. Vean eso. Va al tren. Me voy a intentar subir al tren. ¡Ah! Sí me logré subir, paquillo. Oye, la ley es de la física cero, ¿no? Sí, no, 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 no. Aquí no hacemos eso. A ver. Ah, relax. Me ha relajado. Relajadito. Me subo, me bajo. Mira, déjame, subo aquí con estos, bro. ¿Qué? Excuse me. Excuse me, bro. ¿Te molesta que esté aquí parado en tu asiento trasero? ¿Te molesta, brother? ¡Ah! Me aventó. Qué grosero se ha vuelto. Cada quien obtiene lo que se merece. No, no, no. Vean, la verdad fue muy bien. Vamos a otro jueguito para seguirla probando, que no le veo ningún problema, ¿eh? La máquina. No, está muy bien. Va de rechupetes. Y ahora, mi paquillo, vámonos con Hitman. Oye, fruto, pero... ¿A quién? Net de compas. ¿A quién le gusta Hitman? A mí, Paco, ¿por qué dices? A mí me encanta Hitman. A ver, que nos comenten neta quién se ha jugado Hitman, ¿no? ¿A quién le llama? Le voy a poner todo en ultra, para que vean. No, Antisiotrópico 2, porque me lo gusta. Todo, todo. Ah, dale, pues. Ay, perdí. Dale, pues, mi paquillo. Presiona aviental. Ultra. Vamos a ver si lo puede correr en ultra. Yo creo que sí, ¿no? Ojalá. Pues a ver el i3, más bien, ¿eh? A ver, vamos viendo. No. Paco, todo, mira. Un caramelo. 160 FPS. La tarjeta la está utilizando al 100%, ¿eh? Oye, el procesador al 50, ¿eh? Esto súper bien ese i3, ¿eh? No, estos i3 de última generación son una joya. 130 FPS. No, fue sin problemas, ¿eh? Y la máquina se está comportando a la altura, ¿eh? Vamos a soltarlo por acá. Un abrazo. Un abracito para que se sienta bien. Cierrale, mijo. Y vámonos. Oye, qué limpio está ese lavabo, ¿eh? ¿Lo viste? ¡Ay, qué sabroso! Salte de ahí. No, Paco, esto estaba muy mal. Voy actuando normal, corriendo aquí entre la gente. Ok, ok. Nah, corre sin problemas, ¿eh, paquillo? Está súper bien, ¿eh? Qué chulada. Y 99% de la tarjeta de video. Estamos en un barco que está dentro de... No, 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 no. Con razón. Que eso está bien mal. Ahora vamos a otro juego, paquillo. Que este no te gusta y a los protones tal vez no. Vámonos, vámonos. Y ahora vámonos con Fortnite. 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 ¿Cuarta noche? Fortnite. ¿Qué tal, eh? 120 FPS. Ah, ¿cómo lo cierro? Ay, ahí voy, mira. 100 FPS por ahí vimos sin problemas, ¿eh? De hecho, cualquier juego que le pongamos a esta computadora va a correrlos sin complicaciones. No, de hecho, miren nomás esos chulados. Destruyendo todo. 180 cuadros. Destruyendo todo. 180 cuadros. ¿Qué tal te caería esa vida, Paco? Ah, qué a gusto, ¿no? Destruye todo a 160 cuadros. Qué buena vida. Algo bien, algo bello. Ah, mira, déjame tomar esta cosita. A ver, tómatelo, tómatelo. Ah, carajo. Mira cómo me pongo... Me voy a ponerme bien eléctrico, mi Paco. Ah, no se... No. Lo hicimos. Pensé que se iba a agarrar. ¿Una caña de pescar? Caña de pescar. ¿Contra qué la hagamos? ¿Con esta coschina? ¿Qué? Ah, mi cañita de pescar sí que está larga, eh. Ah, ¿te es larga la caña? ¿Tengo bien larga la caña? Bueno, pues definitivamente puede correr Fortnite sin problemas. De hecho, puede correr cualquier cosa, Paquillo. Simplemente es para probarla y verificar que la computadora esté al 100%. Vemos ahí 200 fotogramas por segundo. Vemos por ahí 6.5 gigas de memoria RAM que está utilizando. El procesador a 48 grados, 49 grados centígrados. Está sobradísimo. Está perfecto. La tarjeta de video. Y eso que está cerrado, eh, Paquillo. Mira, son de las poquitas computadoras que hemos probado cerradas aquí en el canal. De hecho, es para que vieran completamente cómo rinde una computadora en su totalidad. Mi caña de pescar aquí va a jalar muy bien, Paquillo. A ver, a ver, échale. A ver. Hay que esperar a que caiga algo. Pasa el brother como así. Y se me va a toquear. Qué chido. Mira, ahí está agarrando la balacera sabrosa y yo nadando como sireno. Ay, qué buen truco. No, ese cuate trae la Raygun. No. Trae la Raygun. No. Paco. Paco, ¿qué es tuyo? Eres pro player. Soy pro player, Paco. No tengo idea de lo que estoy haciendo, Paco. Destruye sus depas. No, la verdad, la computadora va sin problemas, ¿eh, Paquillo? Sí, de perlas. De peluches. De peluchines. Podemos jugar cualquier juego, pero va bien. Más bien hay que estar jugando como unas dos horas para ver que vaya todo perfecto. No. ¡No! Ahora sí te pasaste con ese truco. Estás en la... No. Ya me mataron. Pues vamos a ver en qué más la probamos. En vez de jugar otro jueguito, Paquillo, vamos dándole una prueba de Cinebench para ver qué tal le va a ese procesorcito de cuatro núcleos. A ver qué tal, ¿eh? Porque cuatro núcleos 2021, ¿cómo lo ves tú? Ya lo veo un poquito básico. Básico, pero mira, 3.6 GHz va a dejarar bien, ¿no? Va a dejarar a gusto. Oye, y si te das cuenta, te doy más o menos las mismas especificaciones que un 7700. Sí, es cierto. Eso es algo interesante, que este procesador tenemos como, ¿quién dice? Un Core i7 de hace cinco generaciones. Oye, sí es cierto. El Core i3 de la actualidad es igual que el Core i7 de hace cinco generaciones. Es impresionante, ¿eh? Y antes creíamos que, no, un Core i7, cuatro núcleos físicos, 16 hilos, 16 hilos, 8 hilos de trabajo, era lo mejor de lo mejor. Y ahora lo vemos como algo básico para 2021, ¿eh? De hecho, para 2022 yo creo que ya vamos a empezar a necesitar los básicos seis núcleos. Yo creo que sí, ¿eh? ¿O tú qué dices, mi paquillo? Y más con la bajada de precios de AMD, que de pronto que te mete la promo, que te mete no sé qué. Yo no quiero que me meta ninguna promo, mi paquillo. Yo mejor quiero que haya más núcleos. Eso sí. ¿Entre más núcleos? ¿Más abrazos? Más placer. Más placer. Ah, no, ese es el RGB. Ah, ¿y? No, y va bien, ¿eh? A ver, vamos a ver contra qué se va a comparar. Porque aquí podríamos ver eso. Si nos saca un rendimiento similar al 7700, ¿no será que la misma arquitectura la utilizaron para el 7700? Porque ya le bajaron de nanómetros, obviamente. Sí, y el consumo es muy diferente también. Sí, pero imagínate que hayan agarrado la misma estructura de los cuatro núcleos. No te lo creo, ¿eh? Sí, me lo creo. No, yo no creo. Pero vamos a ver. ¿Cuánto crees que den? Haz tus apuestas, mi paquillo. Haz tus apuestas. ¿Cuánto crees que den? Unos mil ocho. ¿Mil ocho? Ok, yo digo dos mil quinientos. Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Justo en la mitad! Dos mil ciento treinta y nueve. Muy similar, ¿eh? A un Cori 7700K. Bastantes buenos puntos. Oye, si con este yo regresara, Paco, hace unos años y te dijera, Paquillo y Cori 3, es igual de rápido que tu Cori 7. Te queman por hereje. ¿Me quemarían como las brujas? Sí, 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 sí. Totalmente. Y eso es todo, mis queridísimos protones. Ya probamos la computadora del buen Rafael. Es hora de que se vaya a Ciudad de México para que después vuele hasta Ecuador. Y eso es todo. Y nos vemos hasta un siguiente video. Adiós. Bye, bye. Suscríbanse y activen notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!